Decidimos subir al segundo piso del Centro Comercial porque quiero mostrarles a ustedes y a Julián algo Y es que hemos llegado y me he encontrado con esta gran sorpresa y es de WTF Un primo hermano de T-shirts que llega al Centro Comercial La Estación Bueno, que bien, que buena noticia para todos los ibaguereños que ya estamos acostumbrados a venir a hacer compras En el Centro Comercial La Estación, yo creo que esta tienda, esta clase de tienda faltaba realmente Y ya que estaban ubicados en el local 232, invítese para que ustedes mismos vengan y la conozcan Me encanta, WTF, ¿qué se te ocurre? What the fuck Sí, van a encontrar muchas cosas como es costumbre, ya nosotros conocemos al primito, todo esto Vamos a conocer ahora a WTF aquí en el Centro Comercial La Estación Porque se van a encontrar cosas bien chéveres, se van a enamorar de muchas Van a querer llevarse toda la tienda, tranquilos, no se preocupen que hay muchas cosas por elegir Además, ustedes saben muy bien que acá van a encontrar su propio estilo Van a encontrar prendas originales y al mejor estilo también como cero extra